Hola amigos que tal como están aquí escuchando música Vamos a ver que vamos a hacer Durante la siguiente semana voy a estar como en descanso Pero no es en descanso porque voy a estar trabajando mucho fuera del estudio acá de grabación Así que lo que he estado pensando es Como todos los días, como todas las semanas se suscribe gente O llega gente nueva al canal que nunca nos ha visto Y me solicita música que ya yo he reaccionado Y está bien, no importa Pero lo que quiero hacer durante, qué sé yo, tal vez las siguientes cuatro semanas Es durante los fines de semana voy a repetir los especiales que se han hecho por acá En reacciones musicales como el rock argentino, el blues argentino, el reggae argentino El tango argentino, bueno no el tango, el tango más que todo de Piazola Lo voy a estar repitiendo para ayudarme tiempo a hacer mis trabajos por el otro lado Así es que pueden seguir escribiendo, pueden seguir suscribiéndose Espero que lleguemos a los 20 mil suscriptores dentro de muy poquito Para poder llegar a los 300 dólares Así es que les invito a que recuerden estos especiales de la música rock argentina Que hemos hecho por acá en reacciones musicales durante las siguientes semanas Por ahora eso es todo, muchas gracias, cuídense mucho Hola amigos, qué tal, cómo están, bienvenidos a Reacciones Musicales Hoy les tenemos un programa diferente, un programa especial Un programa que tal vez de alguna manera va a ser un poco difícil para mí de hacerlo Sin tocar malos sentimientos de alguna manera Vamos a ver cómo hacemos para hacerlo con todo el respeto del mundo ¿Por qué hago esto? Bueno, voy a decirles por qué hago esto Este canal ha empezado a crecer y a crecer increíblemente Y eso se lo debo al pueblo argentino La manera en que me solicitan canciones La manera en que se suscriben ha hecho que este canal se empiece a poner en el mapa Como dicen Yo quiero devolverles ese amor con este especial Porque en este especial quiero comprender el sentimiento del pueblo argentino Y en esta ocasión contado por grandes artistas de este país, de Argentina Así es que este programa es dedicado para un aniversario más No sé cómo le dirán en Argentina Tal vez aquí en el audio que a continuación me va a dejar Cristian y me lo diga Pero sí, vamos de alguna manera a homenajear a los caídos A los que quedaron atrás Y especialmente a todo el pueblo de Argentina En esta fecha tan importante Por eso les digo que es un poco difícil para mí Porque esto va a hacer realmente conocer El sentimiento del pueblo argentino No voy a hablar más Voy a poner una introducción que me dejó mi amigo Francisco Perdona, Cristian, ya te cambié de nombre No sé ni quién es Francisco No conozco a ningún Francisco Cristian me dejó una introducción Que más que él que es argentino Que sabe más Entonces vamos a escuchar esta introducción Luego vamos con cuatro reacciones a cuatro canciones de grandes artistas argentinos Que pues hablan de alguna otra manera de lo que fue la guerra de las Malvinas Por ahora yo me callo Voy a reaccionar a las canciones No sé si voy a dar una opinión mía La verdad que una opinión mía nunca va a contar Las opiniones deben ser contadas por ustedes mismos los argentinos Yo por ahora quiero conocer un poquito más a fondo De la historia, de esta parte de la historia de Argentina Así es que nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina con Cristian Y luego vamos a unos videos Ronald, buenas tardes Espero que te encuentres bien También quiero enviar saludos a todos los suscriptores de tu canal Bueno, todos compartimos este viaje entre los caminos del rock nacional Y aportamos nuestro granito de arena para enriquecerlo de a poco Hoy en nuestro país se conmemora el 40 aniversario del inicio de la guerra de Malvinas Que fue el día 2 de abril de 1982 Cada uno de nosotros tiene los que habíamos nacido Y en esa época teníamos Por ejemplo en mi caso yo estaba en la escuela secundaria en segundo año Tengo un recuerdo Quizás no el mismo recuerdo que puede tener un adulto de ese momento Pero sí me acuerdo Cuando nos habían dicho que estábamos en guerra Y parecía desde mi visión de adolescente Que era una cosa que pasaba lejos Y realmente nos estaba pasando a nosotros Y bueno, dejó muchísimas secuelas por la gran cantidad de chicos Y de no tan chicos que fueron a dejar su vida Para recuperar el territorio nacional Así que bueno, mis mayores respetos Mi absoluto respeto a todos aquellos que fueron a pelear por todos los argentinos Y tantos de ellos no volvieron jamás a ver a sus familias Fuera de eso y yendo al tema de la música Acá los músicos también le rindieron homenaje Y hay muchos de ellos que hicieron canciones alusivas Que hablaron desde distintos lugares De lo que pasó en la guerra de Malvinas Te voy a nombrar algunas bandas Por ejemplo, Virus, Los Violadores, Ataque 77, Rata Blanca Raúl Porchetto, Alma Fuerte, Charly García Pedro y Pablo, Ciro y los Persas Fito Páez, León Gieco, Alejandro Lerner Bueno, todos ellos han hecho canciones Nos han hecho emocionar desde distintos lugares Hablando personalmente de lo que podía sentir un soldado O como por ejemplo Charly García Que hablaba del contexto de cómo estaba el país En el momento que se desarrolló la guerra Y su miedo a que no atacaran el territorio Y bueno, y lo que estaba pasando también Porque en ese momento había un gobierno dictatorial Así que bueno, todas esas sensaciones Se transmitieron en tantas canciones Que obviamente por un tema Porque para mucha gente Quizás tengas que elegir cuatro Y algunos digan No, esta me parece menos representativa que la otra Pero bueno, tomando las decisiones De recomendarte cuatro canciones Vamos a hacer cuatro temas Que fueron bastante icónicos Sí, me gustaría que nadie se ofenda Porque siempre queda afuera algún tema Imaginate que yo estuve viendo que hay 15 No menos de 15 canciones alusivas a la guerra de Malvinas Y bueno, en este caso Se eligieron cuatro canciones Que yo te voy a enviar los links Para que puedas reaccionarlos Y analizar a las letras Una de ellas es una canción de Raúl Porchetto Otra de Alejandro Lerner Otra de Charly García Y la última que vamos a pasar Es de Ciro y los persas Seguramente podamos pasar en el futuro Más canciones Pero bueno, por un tema de tiempo Vos podés pasar nada más que cuatro Así que bueno, si te parece bien Te envío los links para que reacciones a estas canciones Gracias Y bueno, también gracias a los excombatientes de Malvinas Y nada más Bueno, gracias Cristian Saludo grande y un abrazo grandote hasta allá A Buenos Aires, Argentina Amigos, esto es en vivo prácticamente Así es que tengo que buscar el video Ah, por acá está Ya casi empezamos con este programa Empezamos con este programa Y yo creo que ya se me adelantó Ciro y los persas Ok, Ciro y los persas Para empezar este Esta comprensión No lo voy a llamar reacción Esta comprensión Contada y cantada pues en esta ocasión Por los grandes artistas De la música argentina Entonces comenzamos con Ciro y los persas Y la canción se llama Héroes de Malvinas Fue de más la indiferencia de tu gente Que la bala más voraz del enemigo Me pregunto qué pasaba por la mente Del infame que te estaqueaba en el frío Te sacaron de lo hondo de la selva O de algún potrero ingenuo y olvidado Te sacaron de tu casa y sin abrigo Te largaron en el viento surelado Te entregaron armas que no conocías Que con suerte cada tanto funcionaban En un hoyo que acabaste repetías Las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirte tan lejano Ni que el hambre se comiera tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano Con la misma incertidumbre en la mirada Por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Y por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa Desde todas las provincias argentinas Los llevaron para ser una patriada Y Coraje fue lo que ellos demostraron Frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos Los ingleses que venían preparados Frío, hambre y a los jefes argentinos La basura indefinible en esta historia Que soñó con perpetuarse en la rosada Debería haber sido inmediatamente Por sus pares en la gran plaza de mayo Fusilada Por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Y por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas ¡Sí! ¡Guau! La indiferencia de tu gente Que la bala más voraz del enemigo Hubo menos héroes muertos en el frente Que en el campo de batalla del olvido Y allá quedarán eternos centinelas Sin relevo esperando que algún día Sin que corra sangre vuelva la celeste y blanca A flamear sobre esas tierras argentinas Por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Y por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Y por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Y por siempre serán héroes Por siempre serán héroes por siempre nuestros héroes de Malvinas ok, ese fue entonces Ciro y los persas un contexto muy claro, recuerden yo no voy a dar opinión propia, yo no soy argentino lo que si estoy haciendo es conociendo, en este caso pues aquí llega Ciro y él nos dice de dónde vinieron, de dónde fueron extraídos esos que se convirtieron en los héroes de Malvinas y que de repente no regresaron vamos a continuar con este especial aniversario, recuerdo, memoria de lo que fue el inicio de la guerra de las Malvinas recuerden, yo no soy argentino, para mí esto es nuevo lo estoy haciendo con amor, quiero aprender quiero devolverles a ustedes ese amor que me han dado y vamos a continuar entonces con Alejandro Lerner, nunca que yo sepa, he reaccionado aún a él pero lo voy a conocer en esta canción que se llama La Isla de la Buena Memoria Madre me voy a la isla no sé contra quién pelear tal vez lucho me resista o tal vez me muera acá creo que hace mucho frío en la ciudad hay más miedos como el mío por acá que haré con el uniforme cuando empiecen a pelear con el casco y con las botas con el casco y con las botas ni siquiera sé marchar creo que hace mucho frío en la ciudad hay más miedos como el mío en la ciudad porque esa canción de Alejandro Lerner me da como la sensación de que es un soldado una persona muy jovencita con sus primeras experiencias en esta ocasión en lo que es una guerra Alejandro Lerner La Isla de la Buena Memoria y ahora vamos a continuar con Charlie García con No Bombardee en Buenos Aires vamos a ver si me estoy comiendo algo de esta canción con No Bombardee en Buenos Aires no No bombarde en Buenos Aires No nos podemos defender Los pibes de mi barrio Se escondieron en los caños Espían al cielo Usa cacos putes Vamos escuchando a Claire Estuve escuchando a Claire ¡Sanía! Estoy temiendo rubio ahora No sé a qué temeré después Mi terror y desconfianza Por los juegos, por las casas Por los ganas, por las pasas Por las arias, por las ranas Con la de poder Con la de poder No me arreglaré Si quieres escuchar ya la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darte un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no bombarde en Buenos Aires No quiero ser insano No tengo que perder la fe Quiero treparte Pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer un bife Y sentirme bien Sentirme bien Tengo hambre Los culcas siguen avanzando Los viejos siguen en TV Los jefes de los chicos Toma güey con los ricos Mientras los obreros Hacen pasta en la plaza Toma guía a ver Si quieres escuchar ya la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darte un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no bombarde en San Diego Norte San Diego Norte Uh ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, con esta canción de Charly García, yo soy honesto, voy a tener que volverla a escuchar, pero con la letra. Lo que entendí más o menos era de cómo estaba la vida en Buenos Aires mientras la guerra estaba pasando. Creo que eso es lo que entendí, la situación en la que vivía la gente. Pero como les digo, no se preocupen, voy a, después de que termine con esta grabación, voy a la letra y definitivamente, como todas las canciones, quiero que las comprenda. Yo las comprenda, si no, pues sería una falta de respeto nada más llegar acá y hacer esto para tener audiencia. Así es que les prometo que voy a la letra, apenas termine con la reacción. Antes de despedirnos, vamos con una última canción, es de Raúl Porchetto, se llama Reina Madre. Reina Madre. Siguiendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino ordenaba, es que unos salvajes usaron molestar el orden imperial y pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones, madre, estate tranquila, el mundo así camina, son del sur de la tierra, que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines. El sol besa sus rosas, la vida le sonríe. El parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe. Su calma luego tendrá una premiere de cine. De un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres. Y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? El ángel igual a mí. Y amán ese lugar tan lejos de casa. Y amán ese lugar tan lejos de casa. Y amán esa línea de contrariado. Raúl Porchetto es un artista al que yo aún no había reaccionado No lo había visto por acá en este canal hasta este momento La canción Reina Madre Y a ver si entendí, si no lo entendí bien Ustedes seguramente me van a querer crucificar Recuerden todo esto nuevo para mí Pero para mí que esta canción de Raúl Porchetto Es lo que está contando de la historia de un soldado inglés Hablando de que estoy haciendo aquí Es un país que no me sé ni el nombre Un lugar que no me sé ni el nombre Creo que de eso se trata esta canción Entonces para mí es la parte de la historia de esta guerra de las Malvinas Contada pues por un soldado que no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando Este, si para mí este Un programa muy difícil para mí de haber hecho Ojalá pues de repente no vaya a molestar a nadie Ni nadie piense que es que yo quiero aprovecharme de la gente Para tener likes, este No nada de eso Realmente quiero devolverle el amor Que el pueblo argentino le ha dado a este canal Así es que por eso lo he hecho Para decir, estoy aquí Para comprenderlos Para ver por qué es que Argentina funciona De la manera en que funciona Nada más No voy a meter muchos comentarios Sería inapropiado en esta ocasión Pero para ustedes pues Ojalá que este día de recuerdo Sea un día en que hayan meditado Y que cada día de recuerdo De esta inicio de la guerra de las Malvinas Ojalá que sea más fácil Se vaya haciendo más fácil y más fácil Será imposible olvidar Pero de alguna manera Hay que llevar los recuerdos Que se yo Sin que nos coma Hay que buscar esa manera De sentirnos en paz Y pues es una búsqueda Que yo sé que es muy larga Con mucho respeto amigos Aquí está este programa Este No sé qué decir No sé No voy a decir que espero Que lo hayan disfrutado Porque no es un programa Para disfrutar Pero espero que Hayan entendido Que lo que ando buscando Es tratar de comprender Y pues no Habiendo nacido en Argentina Y yo estaba bien pequeñito También cuando pasó esto Así es que no tuve Ni la menor idea Sí he escuchado eso La guerra de las Malvinas Pero nunca Ni siquiera pensaba Que eran argentinas Hasta que empezaron A llegar solicitudes De canciones Y comentarios Por ahora amigos Pues a cuidarse mucho Y los esperamos En una próxima Acá en Reacciones Musicales Y la salida Y la salida Y la salida Gracias.